Acá estamos con la CET Autónoma, con los compañeros de la FENAT en esta movilización multitudinaria que estamos realizando para terminar con el hambre en la Argentina, contra la infantilización de la pobreza que abarca el 50% de nuestras niñas y nuestros niños y contra las políticas de hambre del gobierno de Macri. Estamos acá también porque quieren dar soluciones penales a este tema del hambre y de la pobreza, quieren bajar la edad de punibilidad para los compañeros y para las compañeras. Por consiguiente, hoy es un día de lucha más de nuestra CET Autónoma, un día de lucha fundamental para nuestros compañeros de las organizaciones sociales, con la FENAT que está demostrando la capacidad de movilización, de organización en los barrios, en los comedores, dentro de nuestra central. Así que, y en camino, hoy al paro activo, al paro con movilización que vamos a hacer el día 30 de abril. Así que, desde acá y para todos los compañeros y compañeras que están pasando por esta situación de oprobio, pero a su vez con la alegría de la resistencia y que más temprano que tarde vamos a doblarle el brazo a este gobierno y a esta política económica y social.